Hola, buen día a todos, bienvenidos. Qué bueno que seamos 29 participantes, somos varios. Bueno, les voy a contar un poco cómo vamos a trabajar en el taller. Precisamente como es un taller, primero vamos a tener una parte un poco más teórica, técnica, donde les voy a ir contando las cuestiones en los lineamientos más específicos para ir entendiendo qué es una variable antes de irnos a la base de datos, qué es una variable, cómo se grafican, por qué en cuánti tenemos que trabajar con porcentajes, como un repaso general. Para después, ya David le subió, seguramente tienen ya disponible, necesito que se bajen, un archivo Excel, que es una base modelo, donde van a poder ver ahí toda la información que vamos a trabajar, y la idea no es que trabaje yo solita, sino la idea es que todos puedan hacerlo. Precisamente como es un taller, la idea es que ustedes se bajen ese archivo, y en la medida en la que yo voy a ir paso por paso, ustedes puedan replicarlo, porque la única manera de entender cómo graficar y cómo analizar información es metiendo las manos en la masa, como digo yo, o las manos en el Excel, en este caso. Lo que vamos a hacer para organizarnos es, vamos a ir, entonces, repito, una parte teórica, y luego cuando ya tienen todos el Excel y confirman que todos tienen la información, vamos a trabajar con la base de datos paso por paso, y vamos a abrir pequeños espacios de preguntas, en el caso que alguno tenga una duda en el paso a paso. ¿Estamos bien? Natalia, disculpa que te interrumpa, les quiero avisar a todos, ya dejamos el link para que puedan acceder a la carpeta donde está la planilla, lo dejamos acá en el chat de la sala. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a ver algunas cuestiones. El proceso que vamos a ver hoy, todo lo que tenga que ver con analizar la información, antes es necesario un proceso de orden, que es lo que vamos a hacer juntos el día de hoy, para entender algunas cuestiones sobre las bases de datos. Entonces, cuestiones generales. ¿Qué es estadística descriptiva? Describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas en cada variable. No se asusten, ahora vamos a ver qué es cada variable, y vamos a entender de a poquito de qué estamos hablando. Por otro lado, dentro del mundo cuántica, hay algo que se llama estadística inferencial, que tiene que ver con probar hipótesis o estimar parámetros. Dentro del mundo de la estadística descriptiva, hay algo que se llama análisis univariado, y lo vamos a entender cuando empecemos con el Excel mejor. Pero hay varias medidas. La principal son las distribuciones de frecuencias, y después hay medidas de posición y de variabilidad, que no vamos a ver, pero sí vamos a ver distribución de frecuencias. Y después, el análisis bivariado, donde ahí tenemos algo que llamamos tabulación cruzada, test de asociación y test de diferencia. Solamente vamos a ver tabulación cruzada. Entonces, usted me preguntará, me estará diciendo, bueno, a ver, ¿qué está diciendo la profe con qué es una variable? Bueno, una variable es un sinónimo de un aspecto o dimensión de un objeto. En nuestro caso, los objetos de estudio, cuando estamos trabajando en estadísticas sociales, es el sujeto, son las personas. Si estuviéramos trabajando con estadísticas, en química, por ejemplo, o las ciencias duras, digamos, es lo que, por ejemplo, está pasando hoy con el coronavirus. Estamos trabajando en laboratorio, y nuestro objeto de estudio son los animales, son los virus, digamos. Nuestro objeto de estudio es otro, pero en nuestro caso son las personas. ¿Qué significa? Que contiene no solo la connotación de aspecto o dimensión de un fenómeno, sino también la propiedad de estos aspectos o dimensiones que pueden asumir diferentes valores. Estos valores no son necesariamente numéricos. Y ahora vamos a verlo. Todo esto les va a quedar más claro con la base. Hay algo que se llama en metodología la estructura tripartita del dato que tiene que ver con la unidad de análisis, que en este caso son las personas, que tenemos en el mundo de investigación. Infinidad de variables a investigar, y cada una de estas variables a investigar asumen distintos valores, que no necesariamente son numéricos en la realidad. Entonces, para cada unidad de análisis, puedo tener infinidad de variables que asumen diferentes valores. Hay diferentes maneras de capturar la información. Nosotros vamos a trabajar con una encuesta que fue hecha en CAUI, o es lo mismo que decir una encuesta online con Google Forms. Pueden ser papis o manuales. Hay las encuestas, un ejemplo de la encuesta que aún se sigue funcionando de papel. Es la famosa encuesta de permanente hogares que realiza el INDEC desde el año 73. Y otra manera de realizar encuestas son las encuestas CATI, las famosas encuestas telefónicas, que se reemplazaron bastante en la actualidad por las IBR. Pero, como saben, la pandemia ha cambiado varias cuestiones de nuestras costumbres. Por lo tanto, las encuestas CATI, que en su momento estaban desapareciendo, volvieron a tomar mayor preponderancia en el mercado. Entonces, volvemos un pasito para atrás. Esto de la estructura tripartita del dato, es exactamente lo que vamos a ver cuando vemos una base de datos. Una base de datos, hay diferentes maneras de procesadores, les voy a dar un pequeñito repaso. Pero, ¿dónde visualizo yo la estructura? En la base, yo tengo en filas, en una base de datos, unidades de análisis. Persona 1, persona 2, persona 3, que a su vez tiene diferentes variables. Y estas podrían ser diferentes géneros, edad y nivel socioeconómico. Que a su vez, para cada una de estas variables, asumen diferentes valores. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Aunque me pongan una manito, si no, ¿tenemos manito? ¿O no? Sí, pueden levantar la mano. Si no, pueden escribir en el chat. Claro, aunque me digan que vamos bien. Sí, sí. Perfecto. Tenemos una, levanto la mano. Bien. Entonces, ¿qué pasa en las bases de datos? Que todo un trabajo después, que yo me trabajo desde el gabinete, o de procesamiento, o demás, que en este Excel que yo tengo, vamos a decir Excel que todos entendemos que es lo mismo, hay celdas, celdas me refiero a estos cuadraditos, que no tienen que quedar vacíos, a no ser que, así sea, sea alguna pregunta, por ejemplo, de pase. Entonces, no sé, en la pregunta 3, a los que me dijeron que no, pasan a la 5, bueno, entonces en la 4 está bien, si me dijo que no, que esté vacía. Pero en general, y les voy a poner un ejemplo, en la vida real, digamos, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, o toda, cualquier encuesta que hagamos en el mundo de investigación de mercado, o en el caso de diseño, cualquier encuesta donde nosotros trabajemos con ingresos, es una variable muy difícil de medir, con grandes niveles de no respuesta, que lo que nosotros hacemos desde procesamiento e imputaciones, poner un valor, hay varias técnicas para imputar datos, pero en general, las variables de ingresos son difíciles de medir en la región, en Latinoamérica, pero si nosotros hiciéramos una encuesta sobre ingresos en Estados Unidos, no tendríamos ningún inconveniente, porque en general la población, es hasta por un tema de idiosincrasia, porque ellos presentan sus liquidación de impuestos anuales, no tienen ningún inconveniente, resquemor, miedo, podemos llamarlo de diferentes formas, a informar, digamos, a alguna entidad, cuáles son sus ingresos, ¿sí? Entonces, vuelvo, no tienen que quedarse en las vacías, a no ser que sea una pregunta de pase, los valores tienen que estar dentro del rango de los asignados a cada variable, por ejemplo, esta día promedio de vacaciones, por algún error de tipeo que la persona contestó mal, o por algunos outliers que pueden darse, pueden responder que estuvo de vacaciones 365 días, que estaría buenísimo, no es un chiste, pero la realidad es que si hay valores que se van, que son dispersos, que esto es un outlier que se va a una punta, que puede ser esto, 365 días al año, o cero, esos valores también se revisan, pero tienen que estar dentro de un rango determinado, para que tenga consistencia la variable. Y por otro lado, hay otro tema que tiene que ver con los no saben o contestan. Todas las variables tienen características, significa que tienen que ser exhaustivas, y exhaustivas me refiero a deben contemplar todas las posibilidades de respuesta, entonces siempre tengo que tener en cuenta el no sabe, tengo que tener en cuenta si pregunto ingresos y voy a medir de determinado nivel los que tengan menos de ese nivel, tengo que tener esa categoría en la variable, y por otro lado, uno otros en el caso de que sea necesario, porque la variable así lo amerite. les voy a mostrar algunos ejemplos. Las bases de datos nos organizan la información, pero con eso no nos quedamos, necesitamos trabajarla, procesarla, ordenarla y limpiarla. ¿Para qué? Para hacer tablas, que es lo que vamos a hacer hoy, para hacer distribuciones de frecuencia por un lado, y cuadros, tablas, donde cruzaremos dos variables, por ejemplo, género con edad, y entonces analizaremos información desde ese lugar. Hay distintos tipos de procesadores de información, el SPSS es uno, el ASCII, el SNAP, el STATA, y uno que está creciendo mucho, sobre todo porque todo lo que tenga que ver con programación está en auge, el Data Science, seguramente lo habrán escuchado varias veces, es el R, como es un software libre, y la programación que tiene, el lenguaje de programación es bastante amigable, se los dice una socióloga, digamos, permite, primero, trabajar con un programa libre nos permite que todos podamos trabajar con lo mismo, el SPSS es pago, tiene una licencia, que tiene un vencimiento, y yo que hace muchos años trabajo en investigación, lo que suele pasar con el SP es que cuando trabajamos con volúmenes muy grandes de información, por eso les nombraba lo de Data Science, el SPS puede, literalmente, no avanza o está muchas horas corriendo algún proceso, el R resuelve esto fácilmente, porque es muy ágil, es muy dinámico, y podemos programar un montón de información, de cuadros, tiene gráficos muy evolucionados, la verdad, que está buenísimo. Entonces, esto es un SP, nosotros si tuviéramos una base de SPSS, se vería de esta manera. Esto es un tab, es una tabla, donde yo tengo, como verán, dos, dos variables, por un lado, la pregunta dice, tiene una postura política e ideológica frente a las noticias, y tengo el diario, y por otro lado, el sexo, ¿sí? Entonces, cruzando dos variables, en columnas, sexo, y los diarios que lee en filas. Ahora les voy a poner un ejemplito para que pensemos y que me respondan por chat lo siguiente, si yo les digo, en el mundo donde tenemos, vamos a leer bien qué dice el cuadro, siempre es fundamental leer qué dice el cuadro. En un estudio cuantitativo, siempre se leen las distribuciones de frecuencia en base a los porcentajes, nunca en base a función de los absolutos, pero acá ¿qué tenemos en absolutos? Y ahora voy a, y les voy a explicar por qué nunca en absolutos. Conocimiento de personas que consumen alguna de estas sustancias. Tenemos categorías tabaco, alcohol, marihuana, drogas duras, blandas, otras o no saben, en las finas. Y en columnas tengo género. Si yo les digo, si yo viero esto solamente en términos de absolutos, estaría diciendo que los hombres y las mujeres tienen el mismo nivel de conocimiento de que otras personas consuman estas sustancias, sí o no. aunque me pongan sí, no estamos, sí, perfecto. Entonces yo, si miro la tabla en absolutos, digo, bueno, los conocen por igual, el nivel de conocimiento es el mismo. Pero fíjense lo siguiente, acá viene la importancia de cuando trabajamos en Cuanti trabajar con porcentajes. ¿Por qué? Porque las bases de ahí son cantidad de casos reales de hombres son, tengo 294, mujeres tengo 552. Entonces, ¿la base es la misma? no, tenemos casi el doble de mujeres que hombres. Por lo tanto, si yo hago el mismo análisis, si yo vuelvo a preguntar lo mismo, digo, ¿es el mismo nivel de conocimiento entre hombres y mujeres respecto al consumo de esta sustancia? No, exacto, no es la misma. ¿Por qué? Porque las bases reales en cantidad de personas son disímiles. Entonces, ahí viene un poco el por qué necesitamos siempre trabajar en base a porcentajes, porque las bases en general de cantidad de personas que comparamos nunca son similares a no ser, a no ser, igualmente siempre se muestran en porcentajes, que trabajáramos en una consultora haciendo tracking si siempre tuviéramos, sobre todo en publicidad, que se hacen muchos tratados publicitarios de salud de marca, del equity de la marca y demás, donde siempre evaluamos a la misma cantidad de población. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no, me dicen por por el chat. Entonces, habíamos visto dos mundos, análisis descriptivos y análisis inferenciales. Dentro de los descriptivos habíamos dicho que están los análisis univariados. ¿Y a qué me refiero con análisis univariado? A esto que acabamos de ver. Esto era un cruce, teníamos frecuencias absolutas, cantidad de casos, frecuencias porcentuales, todo este paso que estamos viendo acá es lo mismo que vamos a trabajar ahora con el Excel. Dentro de las frecuencias porcentuales, tengo que calcular los porcentajes y después, en función del tipo de variable, las voy a graficar. ¿Por qué? Porque no todas las variables se grafican de la misma manera. Y ahora les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, hay diferentes maneras de mostrar una variable, en este caso, es la misma que tienen ustedes en el Excel, que se llama nivel de agrado del producto, en una escala del 1 al 10, donde 10 es que le gusta muchísimo, y uno es que le gusta muchísimo. Entonces, si yo miro, esto sería una distribución de frecuencias porcentuales. Fíjense que tengo nivel de agrado, la escala del 1 al 10, la F, que indica frecuencias, porcentuales. Total de la muestra, 120 casos, y tengo 3%, respondió 1, que le gustaba muchísimo, 2, 13%, y así sucesivamente. Ahora, esta no es la única manera de mostrar esta variable. Y les voy a mostrar una. Otra manera, y acá es donde viene el criterio del analista, que se usa mucho en investigación, tiene que ver con sumar. Sumar categorías de respuesta. Entonces, acá tenemos algo que se llama Top 3 Bottom, a sumar el 1, 2 y 3, y ahora les voy a explicar por qué se hace esto, podría ser Top 2 Bottom, y sumar el 1 y el 2. Sumo las categorías del medio, el 4, el 5, el 6, y el 7, sumo 8, 9 y 10, haciendo el Top 3 Box, por ejemplo. ¿Para qué me sirve esto? Para estresar. ¿A qué me refiero estresar? A que si yo le muestro esto a alguien, rápidamente sepa si a la gente le gustó o no le gustó, en vez de estar analizando toda la distribución de frecuencias, número, por número, para entender y sumar mentalmente, entonces, bueno, a ver, a los que le gustaron y mínimo tiene que haber calificado con 8, 9 y 10, o 9 y 10, depende que tan ácida sea, en general, les cuento, empresas como Coca-Cola y como Pepsi tienen, ya a nivel, digamos, trabajan a niveles globales con sus marcas y ellos ya tienen un Top 2 Button determinado o van según la bebida que estén analizando, este análisis van cambiando en función de los atributos organolépticos porque no es lo mismo Pepsi, Lemonchello en su momento, Pepsi sin azúcar, Pepsi Black o lo que fuera, ¿hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, acá todavía seguimos en el mundo de las tablas, no estamos viendo ningún gráfico, y ahora les voy a mostrar algunas cosas. Este lo vamos a dejar para después. Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a mostrar esto. Hay diferentes maneras de presentar las distribuciones de frecuencias, que es lo mismo que vimos recién. Entonces, acá, si se acuerdan, era del 1 al 3 al 19, de 4 a 7, 40%, y de 8 a 10 el 40%. Entonces, si tuviéramos que decir algo, sería que tiene un alto nivel de grado si pensamos que el 40% o 4 de cada 10 me dijo que estaba de acuerdo. Ahora, que le gustaba, que le agradaba muchísimo, perdón. Ahora, los gráficos de torta, y acá yo les dejo indicaciones, solo son, o sea, solo son válidos, diría, cuando la variable es de respuesta única. Seguramente deben haber hecho cuestionarios en su trayectoria, en el trabajo, en la facultad, o lo que fuera que hayan leído, o alguna encuesta que hayan contestado en las redes sociales, donde hay varias opciones de respuesta. Cuando hay varias opciones de respuesta, se llaman respuesta múltiple esas preguntas, y sería totalmente incorrecto e inválido metodológicamente si mostraran con una torta ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas de opción múltiple no cierran a 100%, cierran a 500%, a 300%, y ese número me indica algo. Significaría que, por ejemplo, en una respuesta, en una pregunta de atributos de evaluación de una marca, tengo un listado de 10 atributos, y tengo un promedio de 500%, cuando sumo todas las respuestas múltiples, me estaría diciendo que en promedio se valora 5 atributos de esos 10. O sea, se toma como valor de análisis ese 500%, pero si nosotros quisiéramos mostrarlo en un gráfico de torta que va de 0 a 100, no tiene sentido. ¿Sí? Estaría mal. Vamos a ver otro ejemplo. Nivel de agrado. La misma variable, es el mismo ejemplo, pero lo puedo mostrar con barras apiladas, y además de mostrarlo con barras apiladas, hay algo que se utiliza un montón, que seguramente lo deben haber visto también, que es usar el criterio de semáforo, o los colores que estoy usando, donde yo estoy marcando en positivo el verde, y con los rojos y naranjas los negativos. ¿Sí? Yo puedo quizás también cambiar y poner el 1 a 3 en rojo, o el 4 al 7 en naranja, digo, se puede cambiar esto, pero siempre es esta misma lógica del semáforo. Otra manera de mostrar el nivel de agrado en vez de barras apiladas, son las barras horizontales. ¿Sí? Este de barras horizontales sirve también un montón cuando tenemos muchos, muchas escalas de evaluación donde yo voy viendo, digamos, a los verdes, porque es lo que me interesa, por ejemplo, si soy yo la marca, a ver cuánto agrado, o si tengo que, dónde tengo que trabajar, si estuviera trabajando con Pepsi, por ejemplo, los atributos organolépticos, ¿qué es lo que le gustó? No le gustó la gasificación, no le gustó el sabor, era muy dulce, me dejaba una sensación en el paladar incómoda, digo, todos estos atributos y los liste, los pongo uno arriba y abajo, perdón, si uno abajo del otro, analíticamente cuando miro uno solo digo, ah, ok, tengo que trabajar por acá, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy a mostrar algo súper importante, es la misma información, el nivel de agrado del gráfico naranja y el del nivel de agrado del gráfico verde, son los mismos valores, sí, exacto, ¿se ven igual? ¿sí o no? No, exacto, ¿alguien sabe por qué no se ven iguales? Hay una ayudita igual, porque está marcado, pero ¿alguien se da cuenta por qué? exactamente, y acá es súper importante entender esto, esto funciona en el mundo real, en general, cuando no se trabaja con las escalas iguales, y yo, por ejemplo, estuviera trabajando en opinión pública, y voy a decirle a algún político, senador, diputado, X, una valoración sobre su imagen, y yo modifico el eje, las escalas, ahí, estoy incurriendo en algo que está, digamos, hasta éticamente mal, digamos, si yo estoy trabajando con variables que van de 0 a 100, el eje tiene que ser de 0 a 100, ¿para qué? porque una de las cuestiones de estadística, ¿qué es? Comparar, y si yo quiero comparar, tiene que ser lo mismo para todos, ejemplo, 30 años del Mercosur, hubo mucha repercusión sobre estadística del mercado laboral, qué pasa con la región, nivel de actividad, nivel de desempleo, y si yo entonces, por ejemplo, a la Argentina, le cambio el eje y lo comparo con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, estoy mintiendo, literalmente lo entiendo, ¿sí? Es súper importante que si vamos a trabajar con una variable, seamos metodológicamente y éticamente correctos. Se puede, este gráfico que ven, se llama histograma, lo podemos aplicar para todo tipo de variables, es decir, para variables de respuesta simple o para variables de respuesta múltiple. Acá tenemos otro ejemplo, acá funciona, esto funciona muchísimo también, en publicidad, en las escalas de evaluación de productos, en las escalas de opinión pública, digo, en la EPH, mercado laboral, cuando nosotros comparamos distintos segmentos, subuniversos, productos, categorías, diseños, tendencias, para tendencias también, sociales, para lo que fuera que estemos mirando, mostrarlo en líneas me sirve muchísimo también cuando hago trackings para entender, digamos, si en alguna medición qué pasó, digamos, con algún atributo específico. Se llama en general líneas temporales, funciona un montón para comparar, pero también, digo, se funciona un montón para comparar across time o si comparo también diferentes universos, categorías o productos, ¿sí? Ahora, detalle, importante y no menor, solo esto, estos gráficos son válidos en las variables intervalales. Variables intervalales es igual a variables numéricas, o sea, la variable que vimos recién, el nivel de agrado del producto en una escala del 1 al 10, ¿sí? No es válido para otro tipo de variables. Bien, ahí. Bueno, les voy a mostrar el último. Acá muestro algunos ejemplos de la moda, la mediana, el rango, digamos, a modo ilustrativo, pero siempre estamos trabajando con estas variables nivel de relevancia del producto. Ahora, tenemos, esta sería una variable que se llama ordinal. ¿A qué me refiero? Ordinal. Es una variable que puedo ordenar, pero entre cada categoría de respuestas, extremadamente, muy relevante, algo, no puedo numéricamente establecer la diferencia de puntuación entre uno y otro. como si podía establecer la diferencia de puntuación en una escala del uno al diez, donde yo numéricamente sé la diferencia entre uno, tres o cinco. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, variable ordinal, nivel de relevancia, categoría de cinco puntos, extremadamente, muy, algo, no muy, y nada. tengo frecuencias absolutas. ¿Sí? ¿De qué parte te repito? ¿De lo que es una variable ordinal? Sí, dale, vamos de vuelta. Entonces, esta es una variable ordinal, y vuelvo a repetir entonces. Ordinal significa que es una variable que puedo ordenar jerárquicamente, porque yo sé que es extremadamente relevante, está por encima del nada relevante. Ahora bien, no puedo en las variables ordinales, que son todas las variables que han visto en escala del uno al cinco, digo, cada país usa, Chile usa el uno al siete, el uno al cinco, el uno al cinco es una escala que se la critica porque tiende a las respuestas medias y a no estresar las diferencias, digo, cada metodólogo, investigador y demás, se va a acercar o preferir digamos, alguna escala que otra, algunos cuestionan el uno al diez, digo, son dos escalas de Likert, pero entonces lo que nos permiten es poder establecer niveles. Pero esta variable ordinal lo que tiene es que no puedo entre sus categorías de respuesta establecer la diferencia numérica entre cada categoría de respuesta. Entonces, ejemplo, yo sé que las puedo ordenar de mayor a menor. Bien, ahora, ¿yo puedo saber numéricamente cuál es la diferencia entre el extremadamente relevante versus el muy relevante numéricamente? No. sí lo puedo saber con una escala como habíamos visto, vuelvo un segundo para atrás, así la vemos, con una escala del uno al diez. Con una escala del uno al diez yo sé cuál es la diferencia entre el uno y el tres. ¿Sí? Entonces, en este caso, una manera de mostrar la información con esto que les contaba antes, acá sí, con un semáforo bien marcado, les quería traer este ejemplo, donde tenemos entonces, nivel de relevancia tengo nada relevante, no muy relevante, algo relevante, muy relevante y extremadamente. Entonces, yo, a priori, ustedes dirían que el producto es relevante o que no. ¿Qué les parece? Es relevante. ¿Alguien opina de diferente? ¿Qué les parece? Ok. Diría que sí, teniendo en cuenta el algo. Bueno, a ver, vamos a pensarlo juntos. Esto es algo que se llama la investigación empate. ¿Qué significa que a los que les gustó, mejor dicho, a los que mencionaron que era relevante, tengo el mismo nivel de los que no son relevantes. Si nosotros nos paráramos en la postura optimista, diríamos, bueno, che, pero cuatro, cada diez, casi, dicen que es muy relevante o extremadamente. Sí, claro, pero tenés la misma proporción de gente que te está diciendo o que no. Entonces, hay algo que vas a tener que elaborar a nivel de comunicación, de estrategia de marketing, de mejorar algo que necesitas trabajar, que esté relacionado con la relevancia de tu producto en el mercado, algo que te diferencie. Es muy importante la diferenciación, digamos, que evidentemente no estás trabajando del todo bien porque tenés un empate porque la variable nivel de relevancia es súper importante y vos tenés la misma proporción de gente que te dice sí y no. ¿Está bien? Ese sería como el análisis de verdad. Bueno, me dicen, a ver, ahora dejo de compartir y vamos a abrir el Excel. Ahí, David, yo necesitaría saber si pudieron bajarse todos el archivo. Buenísimo. Pudieron bajarse todos el archivo. Muy bien. Qué bueno. Tienen ganas de... ¿Alguien alguna vez hizo tabla dinámica? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí pudiste bajar el archivo y sí pudiste hacer tablas. Ahí me perdí porque vi después. Bueno, entonces, sí, pero no entiendo las métricas. Ok, bueno, vamos a hacer algunas juntos. ¿Tenemos todos el archivo abierto? Necesito que me confirmen que sí. No estamos viendo tu pantalla del Excel, seguimos viendo el PowerPoint. Ah, perdón. ¿Ahí la ven? Gracias, David. Bien, perfecto. Estamos todos en lo mismo. Perfecto. Bueno, vamos a primero ver qué tenemos acá. Tenemos una base de datos con variables, las variables todas están en columna, con filas, las unidades de análisis están en fila, por lo tanto, en cada una de estas celdas es donde yo puedo visualizar este concepto tan abstracto que era estructura tripartita del dato. ¿Sí? Donde para cada variable hay una unidad de análisis y hay un cambio de valor que no necesariamente es numérico porque género es una variable nominal, no es una variable numérica, es una variable que las variables nominales son presencia o ausencia de determinado atributo o aspecto. ¿Sí? Edad, nivel socioeconómico y así podemos seguir. ¿Sí? Entonces, ¿Qué podemos decir primero? Ah, ok, tengo 100 casos, van a ver que la base de datos está ordenada, yo esto ya se los dejé todo ordenadito, donde hay criterios ya de limpieza de la base de datos, donde no hay vacíos, digo, si nosotros tuviéramos algo así, deberíamos entender qué pasó con este espacio en blanco, que era lo que veíamos antes, a no ser que sea alguna pregunta de pase, nosotros debemos tener en cada una de las celdas un valor, sea uno sabe o contesta o si está vacía la celda es efectivamente porque era por algo de pase y no por una falta de respuesta. Entonces, vamos a empezar, vamos a marcar de la columna A hasta, lo voy a hacer así despacito, hasta la columna O, y de ahí nos vamos a apretar fin y la flechita lo lleva hasta el final de donde está la última celda con datos. ¿Pudieron hacerlo? Si me dicen que sí, vamos pasando, haciendo el paso a paso. Bien, perfecto. Una vez que hicieron eso, insertar, vamos a probar la tabla dinámica recomendada. El Excel es muy piola y sabe todo lo que necesitamos, digamos, es una base sencilla, nos va a ayudar más. ¿Sí? Tabla dinámica recomendada. Desaparece este cuadro de texto, de diálogo, perdón, donde desaparece cuenta de ID por género, me muestra los ejemplos, el Excel es muy pillo, lo muestra por edad, nivel socioeconómico, y todas las variables. Entonces me dicen, bueno, a ver, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, vamos a empezar por género, que es la primera. Aceptar. Lo ponemos a aceptar, automáticamente lo que va a hacer el Excel es me va a abrir una nueva hoja. Esa hoja 1 la vamos a llamar tabla dinámica, pivot, como me gusta llamarlas a mí, como ustedes quieran. Le ponemos un nombre. ¿Por qué? Porque está pivot, a donde estamos acá procesando la información, que acá, ¿qué tenemos acá? ¿Ya se acuerdan? Era esto, este cuadrito. Bueno, es una distribución de frecuencias en absolutos. Yo ya sé que tengo 100 personas, que es lo mismo que vimos cuando vimos el Excel, de las cuales femeninos son 41, masculinos son 50, y no binarios son 9. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, esta tabla, me la voy a copiar, control C, me voy a abrir una, que sea, F, de frecuencias, y le voy a poner absolutas. ¿Sí? Y me la voy a pegar. A mí me gusta ponerle blanquito para que quede todo prolijo. Esto es a gusto del consumidor. Y me pego la tabla. ¿Sí? Como valor. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, algo importante que me olvidé de mencionarles. ¿Qué significa esto que está acá? A ver. Yo de acá, y ahora vamos a ver un pasito antes. Nosotros acá, es como si tuviéramos un procesador de datos. Nosotros ya sabemos que la base está limpia, que está ordenada, que no tengo ningún vacío, digo, todos los criterios de orden y metodológicos necesarios para trabajar información. ¿Ahora qué necesito saber? Lo primero que se hacía, según si repasábamos ahora, la presentación es, necesito hacer distribuciones de frecuencias absolutas. Primero. Después, voy a calcular los porcentajes. Y después de calcular los porcentajes, voy a graficar. ¿Sí? Entonces, la tabla dinámica lo que me muestra son estos campos. Tengo acá, como ven acá, todas las variables. ¿Ven? D, género, id, género, edad, diversos económicos, todas. Tengo filtros. Sí, claro, ahí voy. Gracias, Eric. Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno. Entonces, vuelvo a la tabla dinámica. Entonces, tenemos acá, arriba, en campos, todo, todas las variables. filtros, columnas, filas, y valores. Entonces, yo, lo que quiero hacer es, en filas, quiero ver el género, en este caso. pero siempre, en lo que dice acá, sumatoria de valores, yo tengo que poner, alguna operación. Y ahora, van a entender, qué quiero decir con operación. A ver, en este caso, yo le estoy pidiendo, que me cuente, las unidades de análisis, de la base de datos. Sobre, el ID, que el ID me sirve, para que, la tabla dinámica, lo que tiene, es que siempre necesito, acá donde dice, sumatoria de valores, ponerle el ID, en general, se usa el ID, no era el objetivo, del taller, quizás puede ser, para otro Open DC, un poco más avanzado, donde yo les pueda mostrar, qué pasa, con los datos ponderados. Y ahí les hago, un pequeño resumen, pero es, Investigación de mercado, ahora, están cursando, los chicos, presentan sus trabajos, hacen una encuesta, pero esa encuesta, que hacen, no tiene, relato, o no es representativa, vamos a decirlo así, no es representativa, con la realidad, porque seguramente, haya algún sesgo, de respuesta, por género, por edad, por negocios económicos, que nosotros, deberíamos, ponderar, qué significa, que tenga el peso, que tiene la población, ¿sí? Entonces, en la sumatoria de valores, siempre, tiene que haber una variable, para que, pueda hacer el cálculo, el Excel, porque si no, no sabe, qué tiene que hacer, yo en filas, le puedo poner, al A, en columnas, le puse B, y sin acá, en sumatoria de valores, sumatoria de valores, no pongo nada, el Excel, no va a calcular nada, ¿sí? De hecho, también, si la base, estuviera sucia, hubiera no respuestas, o hubiera vacíos, me lo va a tirar, y ahí es donde, nosotros tenemos que revisar, si ese vacío, es válido, o qué está pasando, porque cada cosa, en el Excel, que no esté, la columna, con el número, de la columna, o que esté vacío, el Excel, me lo va a mostrar, ¿sí? Entonces, en sumatoria de valores, es, en nuestro caso, siempre tiene que estar, el cuenta ID, el cuenta ID, ¿por qué? Porque yo quiero, hacer una distribución, de frecuencias, absolutas, quiero saber, la cantidad, que tengo, en la base, para posteriormente, hacer, los porcentajes, ¿bien? Hasta ahí me siguen, entonces, tip uno, sí o sí, en sumatoria de valores, tiene que estar el ID, si no, él no va a funcionar, nada. Después, ahora vamos a empezar, a jugar un poco, a ver, ¿alguien vio alguna vez, no sé si cursaron la batería, o no, si vio, las variables dependientes, o independientes, de qué son, de qué se trata? ¿No? Ok, ahora lo vamos a, a ver, por encima, digamos, pero para que entiendan, conceptualmente, mismo, porque esto les va a servir, cuando ustedes lean, un gráfico, en el diario, cómo está mostrada, la información, y qué significa, lo que está, en una tabla, en columnas, ¿sí? Ahora lo vemos. Entonces, vuelvo para atrás, un segundo, y es, todas las variables, filtro, yo puedo agregar, el filtro que quisiera, digo, si nosotros tuviéramos acá, mucha información, si van, hiciéramos un tracking, quiero filtrar por año, lo filtro por año, en, en fila, género, ¿sí? No puse nada, en columnas, ¿por qué? Porque no, todavía no estamos haciendo, tablas cruzadas, ¿qué significa tabla cruzada? No estoy cruzando, dos variables, simplemente, le estoy pidiendo al Excel, ponerme en la fila, a la variable, género, y contame cuántos casos hay, ¿sí? Por eso en columnas está vacío. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Sí, ok, perfecto. Entonces, en las etiquetas de filas, y el cuenta ID, llegamos a lo mismo, todos tenemos esta cantidad de casos, 41 femeninos, masculinos 50, no binarios 9, ¿pudieron hacer esto? ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Vamos a llamar las cosas por su nombre, esto es género, ¿verdad? 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 Esto, son, franquicias absolutas. Este es el total. Ahora, esta misma tablita, la copio, me abro otra hoja, a la que la voy a llamar, F, porcentajes. ¿Sí? Y ahora, lo que vamos a hacer, es, calcular los porcentajes. ¿Cómo calculamos los porcentajes? Igual, columna de fila 4, sobre, 41 sobre 100 casos totales. No sé si conocen este truco, pero apretando F4, aparece algo así. Ya lo sabían, este truco, no, si no, explico bien qué es cada cosa, si no, lo doy porcentaje y sigo. ¿Sabe para qué sirve ese F4 y ese símbolo pesos? Bien. Entonces, lo que estoy haciendo es fijo, que cada, cuando yo arrastre las fórmulas, lo fijé a la celda B7. Puedo cambiar, y que sea, se vaya moviendo, que sea solo la columna, o que sea la fila. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las frecuencias absolutas, de la variable, perdón, las frecuencias relativas, de la variable género. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer, es graficarlo. Lo pego como valores. ¿Cómo lo vamos a graficar? Esta variable, como les había dicho antes, solo para repasar algunas cuestiones, es una variable que se llama, nominal. ¿Qué significa? Que nombra, las propiedades que asumen, las unidades de análisis. Pero no tienen, no puedo, establecer una jerarquía, son como las variables dicotómicas, ¿sí o no? No puedo establecer jerarquías, y no puedo, calcular, distancias, numéricas, entre cada una, de sus categorías. ¿Sí? No puedo calcular distancia numérica, entre femenino, masculino, o no binario. Yo siempre pensando en esta, en operaciones estadísticas, o matemáticas. Si yo selecciono todo, el total no lo voy a mostrar, yo selecciono, yo selecciono, esta parte, hasta no binario, y pongo insertar, y voy a gráficos recomendados, pudieron hacerlo hasta ahí, y le doy a aceptar, me va a tirar, tirar sonó medio feo, me va a arrojar, las frecuencias relativas, de género. Entonces, el título, y acá, si cliqueo, y selecciono esto, la parte que me selecciona al cuadrado, porque cuando me selecciono al cuadrado, yo puedo cambiar cosas de diseño. Entonces, si yo selecciono, y hago así, y me aparece, series, como ven acá, y hago con el de la derecha, agregar, etiqueta de datos, me agrega, los porcentajes, que estaban en la tabla. Como es una variable, que va de 0 a 100, que arma una torta, si volvemos a repasar un poquito, está ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una variable nominal, que va de 0 a 100. Y que la muestre en una torta, está perfecto. Ahora, yo después puedo cambiar los colores, si hago con este, y le quiero cambiar el relleno, y ponerle un violeta, y le quiero cambiar a un verde, y el no binario, me cambio, ahí voy al chat, a un naranja, también, puedo cambiar, el inicio, si yo selecciono, el tamaño, la fuente, lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces acá, podemos decir que, pudimos hacer la tabla dinámica, pudimos hacer, una de frecuencias absolutas, calcular un porcentaje, y graficarlo. ¿Bien? Bien, primera parte, aprendido. Perfecto. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a ir a la pivot, ¿se acuerdan? Esto de tener todo ordenadito, fundamental, siempre, para que, si hay algún cambio, con F9, por ejemplo, ustedes hicieran algún cambio en la matriz, y agregaron casos, o, cambiaron, y, algo, de las variables, si apretan acá, F9, o actualizar, les actualiza automáticamente la información. Bueno, vamos a hacer ahora, un cruce, y vamos a ver, cómo graficar, vamos a hacer otro, vamos a graficar otra variable mejor, nivel de agrado, como hicimos antes, y después vamos a hacer el cruce. ¿Sí? Entonces, nivel de agrado, en filas, siempre, ¿no? Seguimos en frecuencias absolutas, nivel de agrado, en filas, y, en el comando, de la pivot, en sumatoria valores, seguimos teniendo el cuenta ID, ¿bien? Ahora, me voy a copiar esto, a donde estaba, mi solapita de F absolutas, y me la voy a pegar al lado, como, valores. Esta variable, era, relevancia, perdón, nivel de agrado, entonces, me reemplazo, el nombre de la variable, no hace falta, toda la descripción, aunque es el nivel de agrado del producto, vamos a estar bien. Entonces, nivel de agrado del producto, ¿sí? En la escala del 1 al 10, tengo, ya, la variable, de frecuencias absolutas. Ahora, nos vamos a ir, a copiarlo, vamos a hacer el mismo procedimiento, que hicimos antes, y me voy, frecuencias, porcentajes, y esta sí, la pego por debajo, y acá, lo que vamos a hacer, es como hicimos antes, esta, sobre el total, fijamos con F4, le agrego, porcentaje, arrastro la fórmula, y ya me queda, esto es, absolutos, un porcentaje. Natalia, disculpa, parece como, que se colgó, el Excel, no estamos viendo, lo último, que estuviste haciendo, puede ser que, dejar de compartir pantalla, y volver a compartirlo, lo refresque. su función, de compartir pantalla, me dice, está en pausa, dejo de compartir, y vuelvo a compartir, a ver, sí, perfecto, ahí, ahora sí, ahí está, ahí está, bueno, vuelvo para atrás, entonces, entonces, no sabíamos, qué hago acá, en la PyBot, sí, esto lo habían visto, cuando directamente, hice la frecuencia, acá, pudieron verlo, pero no sé, en qué momento, se quedaron, sin ver, si ahora volvimos, a perder la, la imagen, sí, me vuelve a decir, su función, está en pausa, pero ahí sí, que no sé por qué, bueno, ahí volvió, se ve iris, ahí chicos, ahí lo ven, ahí está volviendo, de a poco, se ve medio borroso, puede ser una cuestión, de conexión, yo ahora estoy chequeando, que estén todos, los permisos bien, pero, puede ser una cuestión, de conexión, ahora me iba a parecer, en verde, como todo bien, y me muestra el Excel, como está compartiendo, la pantalla, pero, ven bien, o no, bueno, ustedes avísenme, cuando ven bien, porque, si no, vuelvo a, no, por ahora, podemos volver a, dejar de compartir, y volver a compartir, dale, voy, una vez más, porque se veían, unos paneles negros, las miniaturas, ahí, sí, de a poco, es como que se va, viendo menos borroso, pero seguimos, viendo lo raro, igual, se ve mucho mejor, que antes, si querés continuar, cualquier cosita, yo te aviso, por ahora, sí, se ve, y se, ahí se volvió a cortar, y ahí volvió, unos paneles negros, ahí ven bien, se ve mejor ahora, se ve mejor, tampoco la gran cosa, pero se ve mejor, sí, exactamente eso, ok, bueno, entonces, habíamos ido, a la, a la pivot, de vuelta, habíamos puesto, acá, en filas, la variable, de relevancia, me había copiado, esta información, en frecuencias absolutas, ¿sí? Ahí, nivel de grado del producto, y, como habíamos hecho, en el ejercicio anterior, una vez que tengo, prolijita, frecuencias absolutas, me la pego, en la solapita, en las frecuencias relativas, acá, una vez que la pegué, vuelvo a hacer lo mismo, cambio el nombre, de la columna, correspondiente, porque va a ser, no es absoluta, sin hacer porcentajes, y repito, lo mismo, que habíamos hecho antes de, dividir, el valor, sobre el total, ¿están bien ahí? Ahí pudieron, seguir bien, si tenemos, un panel gris, que tapa, la esquina, la esquina, superior derecha, pero, si, no, es algo que vemos nosotros, de tu pantalla, pantalla compartida, ahí desapareció, pero, va, va moviéndose eso, yo sí, veo que tapa algo, que, que vos estás mostrándote ahí, bueno, 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 hasta acá, pudieron seguirme, ya pudimos calcular los porcentajes, que es, ¿qué es esto? sí, bien, entonces, acá, lo que vamos a hacer, es hacer, las sumatorias, si se acuerdan, era, vamos a hacer una nueva, vamos a hacer, top to bottom, de 3 a 7, de 3 a 8, y 9 y 10, y, no podemos hacerlo, sino, de 3, 5 a 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, armamos, una nueva variable, donde yo quiero, estresar, las diferencias, entre el nivel de agrado, del producto, del top to bottom, o el top to bottom, que sea, 1 y 2, más a 6, 7 a 8, y 9 a 10, porque, podríamos, justificarlo, conceptualmente, diciendo, bueno, a ver, a los que no les gustó, calificaron el producto, 1 y 2, podemos, también, probar, ustedes pueden jugar, después con información, bueno, que pasa de 1 a 3, son, en función, de, lo que yo veo, de la información, porque también eso, funciona un montón, más allá que en general, las empresas, las grandes compañías, Coca-Cola, Unilever, tienen su propio protocolo, de cómo arman estas variables, o sea, no es que el investigador, decide mostrar, no voy yo a Unilever, y le presento, y le muestro como, a mí analíticamente me parezca, sino que ellos, para compararse, porque tienen megabases de datos, imagínense, para comparar sus KPIs, a niveles regionales, a niveles mundiales, a niveles de la TAM, o sea, es impresionante, cada una de las empresas, de investigación, que trabaja, completa esa información, entonces, miran siempre lo mismo, entonces, si siempre miran el top to box, van a mirar el top to box, ¿sí? A eso me refiero, pero como estamos acá, en la universidad, y podemos jugar con información, yo digo, no, yo, profe nativo, bueno, a ver, yo lo que veo acá, es que de una a dos, tengo un 20%, no hay tanta diferencia, con el que me dijo tres, voy a sumar un 24%, no me está moviendo la brújula, porque considero, además, que los que me dijeron acá, son intermedios, ¿sí? Cada uno puede, analíticamente, hacer, como les decía antes, como ustedes, mejor, o tenga más sentido el análisis, entonces, lo único que vamos a hacer, es sumar, voy a sumar, los que me dijeron un y dos, voy a sumar, los que me dijeron un tres a seis, bueno, no tengo ningún seis, qué interesante, seis no tengo, de siete a ocho, y los nueve, sumo, este total, si yo lo sumo, me tiene que dar cien, ¿por qué? Porque es una respuesta, una pregunta, respuesta única, no es una respuesta múltiple, como habíamos visto antes, entonces, yo lo que voy a hacer, es, seleccionar, toda esta información, el total no, porque en general, como habrán visto, muestro, las categorías, de respuesta, los totales, a no ser, que quiera mostrar, algún benchmark, donde quiera mostrar, algún total, no suele mostrarse, porque ya sabemos, que cierra cien, o cierra equis, cuando son respuestas múltiples, me voy al botón de insertar, gráficos recomendados, acá, habíamos visto otros, entonces vamos a probar otro gráfico, acá se les abre un menú, muy interesante, donde pueden ver, de todo, columnas, las líneas, se acuerdan que era para tiempos, y variables numéricas, que podríamos usarlo, si quisiéramos, podemos probar, circulares, los de tortas, de barras, de áreas, x e y de dispersión, para ver, sobre todo, qué nivel de dispersión, me arma un gráfico, con puntos, para ver cómo se mueve una variable, si está muy, alineado, a los porcentajes positivos, a negativos, digo, ahí, depende qué variable tengamos, son súper interesantes, los mapas, hay un montón, de información tiene acá, ¿sí? Poden jugar, ya que tienen una base de datos, y hacer un gráfico, que les parezca, que esté piola. Ahora, dentro de las columnas, hay varios tipos de columnas, también, las columnas apiladas, fíjense, acá, yo estoy viendo cosas distintas, no sé si se llega a ver, a ver si lo agrando un poco, ah, no me lo agranda, pero yo tengo, nivel de agrado, fíjense, me lo muestra, como un histograma, me lo muestra, el 1 al 2, 3 al 6, 7, 8, todo bien, ahora, no quería salir, si yo voy, al apilado, fíjense, me apila, de 0 a 100, todas, las menciones, las categorías, de respuestas, totalmente diferente, del apilado, perdón, del histograma, ¿sí? Acá, lo mismo, ¿sí? Esto es en general, los que son columnas 100% apiladas, nos sirve para, cuando comparo diferentes niveles de agrado, por ejemplo, o evaluaciones, del 1 al 10, de, puede ser, de producto, del servicio, de la marca, de tendencias sociales, de evaluaciones, de imagen presidencial, lo que fuera. Entonces, vamos a ir con nuestra barra, fíjense que este dice, columnas apiladas, fíjense que este, gráfico, si se dan cuenta ahí, este columna es apilada, a diferencia del segundo, porque cuál sería la diferencia entre este, y el que está al lado. Fíjense que el que está al lado me dice, columnas 100% apiladas, y el de acá me dice, columnas apiladas, cuál es la diferencia, que este que me dice, columnas apiladas, sirve, para hacer, preguntas de respuesta múltiple, porque el eje puede ir más de 100. Cuando yo tengo variables, como la que estamos trabajando hoy, de 0 a 100, uso el que me dice, columnas 100% apiladas, que no es igual, porque fíjense acá, que el gráfico me lleva a un 120% a la escala, porque me permite una escala mayor de 100. Entonces, me voy al que dice, columnas 100% apiladas, acepto, lo muevo al gráfico, y acá es a gusto del consumidor también. Podemos dejar este color, primero lo primero, el título sería, el lado del productor. Porcentajes. Estas líneas que van dividiendo, la escala del 0 al 100, cada 10, se pueden modificar, si se fijan en el diseño gráfico, pueden hacer, lo que sea, pueden cambiarlo, pueden agrupar las escalas, y hacer más lavado, los colores, se pueden cambiar dentro de, cambiar colores, esto les sirve un montón, cuando están graficando cosas, pueden cambiar los patrones, pueden hacerlo monocromático, acá pueden jugar, con lo que más les guste. Entonces tenemos, nivel de agrado del producto, ¿sí? Puedo cambiar la letra, el tamaño, y acá, lo que vamos a tener que agregar, si se acuerdan, son los valores. Agregar etiqueta de datos. Para que me muestre, los valores, de cada categoría de respuesta, ¿sí? Entonces tengo, los, fíjense, ¿qué me pasó acá? Que habíamos visto antes. ¿Qué pasa entre las, cuando yo, estreso las diferencias, y hago más ácida, la evaluación, y lo llevo al extremo, de 1 y 2 negativo, o 9 y 10 positivo? ¿Qué había pasado en el ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que, habíamos visto que era un empate? ¿Qué significa un empate? Que a los que, más les gusta, y a los que menos les gusta, es la misma proporción de gente. Dos de cada 10 les encanta, y dos de cada día no les gusta nada. ¿Sí? Es lo mismo. Sin quererlo, porque les juro que esto no fue a propósito, no estaba pensado para esto, pero, nos da, un empate la variable. ¿Sí? Podríamos decir, que tiene, también, si sumáramos, tenemos un 49%, de niveles de agrado, y un 51% de desagrado, también estamos en una especie de empate, por decirlo de alguna manera, donde, si dividiéramos a la mitad, estamos casi en, de hecho es un poquito más, si trabajáramos con muestras grandes, con niveles de errores pequeños, donde, un 1% y un 2% me está indicando, una diferencia significativa, porque en estas muestras, estamos trabajando con, cantidades muestrales pequeñas, por lo tanto, los errores, o las diferencias entre, los universos que comparo, si yo tengo, más, menos, 3, 4, 5%, entre uno y otro, en general, son errores, se llama errores muestrales, que tienen que ver más, con el nivel de dispersión, de la muestra, más que en el universo, efectivamente, haya una diferencia grande. ¿Sí? Esto es fundamental, imagínense, en las encuestas de opinión pública, que si uno tiene, más o menos, tres puntos, y el otro tiene, menos dos, no es lo mismo. ¿Sí? Acá estamos hablando, de decir, no trabajan, con una buena muestra, probabilística de más, y aún así, con todos los bemoles, que tiene, las encuestas de opinión pública, no es, moco de pavo, digo. Bueno, hasta acá, ¿pudieron seguir? Gracias, Marcelo. Buenísimo. ¿Pueden seguirme bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ir, a la última parte, vamos entrando, en la recta final, donde, en la pivot, vamos a hacer, un cruce, ya no vamos a hacer, solamente, una distribución, de frecuencia, sino que vamos a cruzar, dos variables. Entonces, vamos a poner, a ver, si me deja, no me está, 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 vamos a hacer, ahí está. Vamos a hacer, género por edad, entonces, edad, la voy a poner, en columnas, hasta ahí me siguieron, pudieron ver esto, y, me voy a ir, entonces, como siempre, frecuencias absolutas, le voy a pegar la tablita, y acá, la pegamos, pegamos como valores, la ordenamos, género, y, y esto se da, y ahora, hago un breve repaso, de variable dependiente, y variable independiente, de que se trata. tenemos nuestra tablita ordenada, donde tenemos, en las filas, todo lo que vaya en fila, es variable dependiente, siempre, siempre, por definición, ¿por qué? porque, las columnas, son las variables, independientes, significa, que, una, depende, de la otra, que significa, que la edad, hace, que, se mueva, la variable, o podría ser, al revés, ¿sí? Entonces, lo dije, muy por encima, esto merece, una explicación aparte, pero solo, para que lo sepan, acá tenemos, cada uno, de los rangos, etarios, en el total, tengo la cantidad, de casos, recuerden siempre, cantidad de casos, que está bastante homogénea, la población, tengo 100 casos, que se distribuyen, más o menos, homogéneamente, por edad, y, por género, incluyendo, los no binarios, entonces, esta tablita, la voy a pegar, en la de frecuencias absolutas, perdón, relativas, y lo que voy a hacer, es calcular, los porcentajes, ¿sí? Borro, y hago las fórmulas, ahora, como la variable, que manda, es la columna, siempre, no es lo mismo, y acá es súper importante, también entender lo siguiente, nosotros, en un cuadro, podemos calcular, porcentajes, tanto, en sentido de filas, la variable dependiente, como, en sentido de columnas, variable independiente, ¿qué significa, si lo saco, en porcentaje de columna, que a mí, yo lo que estoy priorizando, a la hora de analizar, es cómo se distribuye, la edad, por género, estoy mirando, y comparando, estos, subuniversos, de análisis, miro, a cross columnas, de información, si yo quiero ver, cómo se distribuye, solamente, al revés, el análisis, el género femenino, a través de la edad, voy a calcular, los porcentajes, en sentido de filas, en general, por análisis, y por convención, los vamos a calcular, solamente en columnas, entonces, vamos a hacer las fórmulas, 10 sobre 18, y vamos a repetir, acá me viene bien, el F4, pero, no voy, voy a frizar, no la columna, voy a frizar, la ubicación, la fila 37, para que cuando yo arrastre, para el costado, siempre me lo haga, para cada una, de las columnas, que tengo al lado, y ahora van a ver, lo que quiero decir, yo voy a arrastrarlo, y fíjense, que si yo lo dejo, el símbolo pesos, fijado, en la 37, siempre va a ir moviéndose, y voy a calcular correctamente, no sobre el 18, sino por el total, que le corresponde, bien, entonces, acá tenemos, un análisis, de una tabla, bivariada, si nosotros, dijéramos, acá es donde, en estas tablas, bivariadas, en general, nosotros podemos, comprobar, pequeñas hipótesis, que nos hayamos, planteado, supongamos, que tuviéramos, que tuviéramos, que a mayor edad, mayor, es la relación, de las mujeres, entonces, yo tendría, que tener concentrado, las mujeres, los mayores porcentajes, acá, algo que se llama, celdas verificadoras, entender, si yo propuse, una hipótesis, de relación, entre dos variables, ver, en la realidad, cuantitativamente, y ahí vuelvo, a reforzar esto, que vimos antes, de, sí o sí, tengo que mirar, los relativos, y no los absolutos, entender, si esto se da, en la realidad o no. terça. 10